El chorlo gris o pluvialis escuatarola es un ave playera que se puede encontrar en casi todas las costas del mundo. Como la gran mayoría de los playeros, es migratorio. Pasa el verano en la tundra de Siberia, Canadá y Alaska, y durante el invierno se distribuye por las costas. Para el continente americano es posible encontrarlo desde el sur de Canadá hasta Chile y Argentina. Tiene una distribución enorme. A mi parecer es uno de los playeros que sufre un cambio más dramático respecto a su plumaje de verano y su plumaje de invierno. Durante el invierno, que es cuando podemos verlo en Latinoamérica, su plumaje es todo gris. Pero en verano su plumaje tiene un sorprendente contraste entre plumas negras y blancas que a mi me gusta mucho. Aunque es una especie común, corre riesgos similares a los de otras especies de playeros. La ingesta de plásticos y la reducción del hábitat adecuado para anidar debido al cambio climático, podrían reducir las poblaciones de esta especie a mediano plazo. Además, las perturbaciones humanas en sus áreas de descanso durante su migración, estresan a los individuos y reducen su capacidad para lograr con éxito su largo viaje. Recuerda no molestes a los playeros. Fue descrito en 1758 por el buen Carlitos Linneo, a partir de ejemplares que venían de Suecia, o sea que a este bicho le quedaba ahí en corto al buen Carlitos. El nombre Pluvialis viene del latín Pluvius, que significa lluvia, y hace referencia a una antigua leyenda que dice que este tipo de aves comenzaban a llamar antes de que lloviera. Escuatarola viene de Esgatarola, un antiguo nombre con el que los habitantes de Venecia se referían a los churlitos. ¿Y tú? ¿Ya has visto Pluvialis Escuatarola? Búscalo en su plumaje reproductivo.